Hola, soy José Luis, soy José Marcelo, nos encontramos acá en la feria Arroyo Cristal Estamos pasando un día muy libre, muy agradable Estamos llegados al arroyo con algunos patitos Se ven ahí las arenas doradas que nos quedan del curso del río Lo más lindo de este lugar para nosotros es que estamos pegados a la hostería Así que bueno, podemos ver el humo de los asados ya dispuestos a la invitación, dispuestos al convite de la mesa Los invitamos a que nos conozcan